Seguimos recorriendo el depósito de la firma Misahuac, que ha cedido para que podamos conservar todas las donaciones que se fueron recaudando en estos últimos días. Y no deja de sorprendernos la solidaridad de todos ustedes, y también las de aquellas empresas que le dijeron que sí a Canal 9 del Litoral, y que respondieron de esta forma, como Molino San José, que ha entregado esta impresionante cantidad de harina en packs pequeños para que puedan ser distribuidos en todas aquellas viviendas y también refugios que precisan de alimento para subsistir todos los días a partir de esta trágica situación de las inundaciones. Polenta, azúcar, allí detrás hay más agua mineral, hay más alimentos que también ustedes fueron acercando del canal, y por supuesto ropa para poder ser distribuida en aquellas personas que lo perdieron todo, ¿no? Y colchones para sus viviendas, recordemos el agua daña absolutamente todo. Y aquí ustedes pueden observar cómo la solidaridad se materializa de esta forma, con donaciones concretas de todos ustedes que buscaron en sus viviendas, que dijeron esto realmente puede ser útil para aquellos que sufrieron las consecuencias de la inundación. Acá está todo, todo lo que llevaron al canal, que se suma a lo que ya están dejando allí en calle 25 de Mayo, todo esto dentro de camiones, en minutos nada más, sale la ruta para su destino final, que es colaborar y ayudar a todos los damnificados por estas inundaciones.